El programa de biología marina de la Tadeo está cumpliendo 60 años. Un programa que ha sido y es fundamental para el conocimiento de nuestra biodiversidad marino-costera, para el desarrollo del sector productivo, como también para los nuevos derroteros que tienen las ciencias marinas del país. Hoy por hoy, consideramos que es un programa fundamental para el conocimiento y el desarrollo del 50% del territorio nacional representado en el Océano Pacífico y el Mar Caribe colombiano. Por eso, queremos invitarlos a esta celebración de los 60 años del programa de biología marina. Que toda nuestra comunidad universitaria, estudiantes, profesores, equipo administrativo, así como todos nuestros egresados, nos acompañen en esta maravillosa celebración. Tendremos dos importantes eventos. El primero en Bogotá, el 18 de noviembre, y posteriormente en Santa Marta, el 25 del mismo mes. En dichos eventos académicos, hablaremos sobre la importancia de nuestra biodiversidad marina colombiana, sobre el desarrollo que han tenido las pesquerías y la acuicultura en el país, así como el valor e importancia actual de la bioprospección marina para el conocimiento de todos nuestros recursos marinos y costeros. Los invitamos a todos a participar en estos dos eventos académicos.